como pueden ver esta manizanzita es 93 la del trabajo me puse estos poquitos de la placa la caía con su camioneta reversa no hacen nena de alta calivisa pero ver la punta de estapes eso fundió el cortito pero los señaleros se jalan está sano está un poco sucia pues es del trabajo pero ahí está la perrona automática hay más direccionales que jalan pero ahí está en esa zona más adelante quiero cambiar los espejos bueno, nos despedimos vamos a hacer tus saludos ah ya ya ya